Recuerdo Las veces que me sobaron por no hacer caso a mi vieja Pasaba yuteando bullos en el rigor de la siesta Por andar ondeando tutu mi madre me castigaba En esas tardes de enero que ni los diablos andaban Hay vida si yo pudiera, chanquito, volver a ser Vivir sin preocupaciones, engaños, no conocer Y la segunda, señores A todos los chancos del barrio Los que se van y siempre vuelven Recuerdos de mi infancia se me amontonan Los changos de mi barrio, calles de tierra Y el horno en los domingos quemando leña Que sola te has quedado, casa paterna Los pasos no se escuchan, tan solo el viento Suspirá el viejo patio, solo hay silencio Se me empañan los ojos con los recuerdos Algunos medios tristes que me atormentan Los besos de mi madre donde se encuentran Me jodan la alegría con sufrimiento Se enlazan en mi pecho los sentimientos Por todo lo vivido Dios te agradezco ¿Cómo andas Sergio? La verdad que muy bien, es un gusto encontrarme con vos Y recordar cosas muy lindas Porque hemos sido compañeros de la escuela Una amistad muy grande que nos une Y bueno, estoy muy feliz, muy feliz de estar acá Aunque sea de paso por La Rioja, por mi lugar Y de gira constantemente, somos la banda más vendida Estás muy poco ya en La Rioja, digamos Son muy pocos los días en la semana en los que estás Y después al resto del país Temporada constante tengo yo La temporada se trabaja mucho Somos la banda, creo que junto con Abel Somos los más vendidos en los festivales pilares De todos lados La verdad que estoy muy agradecido a la vida Muy contento por todas las cosas que me están pasando En lo personal Y bueno, como yo gano que soy Voy a todos lados Y siempre llevo el paisaje de acá Algunas partes de culturas de acá Y reflejar lo que es la gente El sentimiento y todas las cosas que están pasando Tristes, alegres, duras Pero siempre lo estoy haciendo ¿Cómo ha crecido el tema de La Chaya? ¿No? En todo el país ¿Le interesa ahora saber cuál es nuestra fiesta? Sí En todos lados Es la octava maravilla La octava maravilla No, sí, yo creo que La Chaya es fundamental La Chaya se ha contagiado Mira, a mí me pasaron en varios festivales Te puedo nombrar Soto Me pasó en Sauce Viejo Que hubo más de 45 mil personas Lo puedes colaborar Si o entras a una página Entras a Sauce Viejo Santa Fe Festival del Pescador 45 mil personas 50 mil personas Esperando cuando me nombran a mí Chayar Y allá van con la harina Y ayer Y me pasó hace muy poco En Bañado de Soto Me pasó en Dianfune Hace la semana pasada Mañana me espera a Cafayate Me están esperando ya con la harina Porque saben que yo Les transmito el juego La caricia entre el hombre y la mujer De poder unos todos iguales ¿Viste? O sea, esas cosas Los magnifica a La Chaya Y bueno, quieren venir Este año vamos a tener Más de 4 mil, 5 mil turistas Que vienen a mi casa solamente Imaginando que para venir a parte privado Y ellos tienen que estar preparados ¿No? Nos faltan algunas cosas todavía Como que la gente de casa de familia Pueda llevar gente turista para su casa Y que hacerlos compartir el mate Un zodiado Ahora el gobierno o el estado De algún modo te nombró Embajador de la cultura ¿No? ¿Eso qué conlleva? Primero me lo nombró la gente La gente Sí, primero fue la gente Después me hicieron una propuesta De que yo sea el embajador Yo acepté todo Pero sin sueldo, sin nada ¿Qué es ser embajador? Y lo sigo siendo de siempre Soy la gente que lleva Que lleva todo lo que es La cultura nuestra La música nuestra Nuestra fiesta El Tincunaco Navidad de los Cerros La Chaya Lo que es Talampaya Lo que son cada lugarcito La casa de San Antonio De Facundo Quiroga Conocer la historia De mi Rioja Leer mucho Agatica Y llevar por todo el país Costumbres Riojanas Invitar a los que vengan Yo quiero que la Rioja Sea algún día El centro turístico Que necesitamos Que crezca esto Y tenemos que estar preparados Por eso defiendo mucho La Rioja Me nombraron embajador Porque yo donde voy Lo hago O sea que Si ser nombrado Y antes lo hacía Si a esto me dieron algo ahí Pero yo no cobro sueldo Lo hago Gracias a Dios A Don Oren Aunque no me nombraran Yo seguí siendo El mismo chango De seguir nombrando A mi Rioja Donde voy Porque soy bien riojano Gracias a Dios Nacido en la capital Criado en La Cuadra Departamento Famatina En La Cuadra Ah, naciste en Famatina Yo soy de acá La Rioja Mi papá de La Cuadra Famatina Tengo todos mis parientes En Santa Cruz Te pongo nomas los pueblos Santa Cruz Chaguer Mullo Campana Poterillo La Cuadra Tengo Y bueno Y sigue Famatina Pituil No Todas las zonas de mi papá Esa zona Son todos los galleguillos Por eso tengo Encima Todavía un compromiso Más allá De lo que puede llegar a pasar Familiar O sea Que yo si bien riojano Me he ido A muerte Y yo donde voy La Rioja La Rioja La Rioja Siempre en mi boca Se escuchó No sé si habrá sido Una versión mal intencionada Que el Sergio No iba a estar en La Chaya Algunos decían que sí Otros que no Digo la verdad ¿Qué pasó con eso? No, no, no Que hubo la versión Nunca salió de mí Porque yo nunca hablé O sea Nunca salgo a hablar Porque cuando son Gente que quiere inventar Y los entiendo Cuando hay invento periodístico Dentro de ser Quieren vender Quieren vender Y está todo bien Yo acepto esas cosas Dijeron conmigo Que yo escribí en el Facebook Mira yo no tengo Facebook Personalmente Hay ocho Facebook Que son hechos por fans O seguidores Y otras personas Que me odian también Porque también hay de todo O que no me quieren Y también tanto Ayer de Juego Que digan cosas por mí Que no son Porque yo no salí a hablar Ni en los diarios Ni en la televisión Ni en la prensa No, no, nada Hablo de cosas que me pasaron Que me pasó recién Con el caso de Mauricio Que el changuito Que quedó Con sus siete hermanitos Solo Porque falleció La mamá electrocutada Son cosas que Si va haciendo acá Venía a mi casa Y los ve A los chavos Que vos los viste Hace mucho tiempo Chiquitos Son señores ¿Me entendés? Sigue el Jesús El Sergio José Luis Chichi Entonces Tengo gente Que siempre está conmigo Y que son Son gente que yo Que vos los viste Chiquitos Y que vos son señores La verdad Papá de familia Y me siento orgulloso Viven con vos Viven conmigo Están todo el día acá conmigo Comen acá Chichi hace unas comidas Que te voy a empezar a invitar Cuando sea un poquito más el invierno Los miércoles Del puchero Papá No sabes lo que es El puchero El puchero El puchero Caracú Por todos lados Y comer acá Y bueno Son costumbres Que las estoy haciendo Que no se pierden El mate cocido Colado El mate cocido Del hierba El que tomamos En la casa de la Mabel Tu casa de tu vieja Y en la casa de Pina Y colamos ahí Volver a esas cosas Y bueno Hay mucha gente que habla De parte mía Que dice barbaridades Y está dentro De la realidad del juego Porque soy una persona pública Y a veces por ser público Te lo bancás a eso? Te bancás a eso? Si me banco Me lo banco Pero a veces te pone mal No A veces cuando hablan muy mal O hay cosas Hacias mi familia Hacias mis hijas Hacias mis hermanos Hacias mi madre Eso me pone mal Pero conmigo Que pueden decir? Si yo no hago nada Aparte Como te puedo decir? El compromiso siempre está Porque yo tengo una lucha Que vos cuando ves Que venís para acá Lo ves El rancherío El basural Del aeropuerto El arsénico El arsénico que se toma En el agua A los chicos Ahí Se les pudren los dientes Como si nada Siempre pido colaboraciones A odontólogos Mira mi odontólogo Está conmigo Rebalzado Sin embargo Los llevo a los nenes Para que las reglen A la boca Y entonces Son peleas mías Ahora Que en la rioca Pasan cosas Muy raras No me corresponde a mi Dar la información El que tiene que estar Dando la información Son otras personas ¿Me entiendes? La gente de medio ambiente La gente de minería Es como que decir Minería en la rioca Es Digamos una palabra Mala palabra Yo creo que hay que Hay que aprovechar La forma de informar Ahora Hay gente que va a estar en contra Hay gente que va a estar a favor Esperemos Que yo de parte mía Como Digamos Como cultor De la música Como amante De la pachamama Si mañana descubre algo acá Me dolería que rompan esto Pero es por el amor a la tierra No sé si hay oro Si hay plata Si hay esto No Porque no estoy en eso Porque sé que nunca va a llegar ¿Me entiendes? Pero me duele Que se rompa un árbol Vos me hachas un árbol Un algarrobo Y me caen las lágrimas Me estás rompiendo parte nuestra ¿Me entiendes? Ese dolor Yo por músico Y vos sabés que yo no soy un músico De dar declaraciones De ser un músico de protesta Al contrario Yo canto el camión de Germán Compadre Y solita y sola O sea no soy En cuanto a la gente Vos es como que le traes alegría A la gente Y en estos días Lamentablemente Se ha politizado tanto La cuestión Que hay algunos artistas Que no van a subir a la challa Porque Están en contra De la minería O es una forma de decir O de protestar Sí Y también está bien hecho Para mí Que lo hagan Está bueno Porque es su Pero negarle eso a la gente Está bien Son ¿Cómo te puedo decir? Son puntos de vista Que yo los entiendo Che No estoy en contra Ahora Ahora Si recibís casa del gobierno Tenés jubilaciones Trucha del gobierno No de ahora De antes Sos ñoqui En el consejo de liberantes Recibís cosas que te dan Cobrás aguinaldo Y regalías Que vienen de la minería Actualmente Te puedo dar No doy nombre Como no soy bucho Y nos va a tocar Porque está en contra De eso Y vos estás cobrando Una plata De aguinaldo De la cosa Te habrás parado Entonces yo Hacer el doble discurso El doble discurso Aparte son gente Que no tiene sentido Ni contestarle Porque realmente Son gente que quieren separar Y acá no se trata De separar A mí Pueden pasar Todos los gobiernos Y vos sabés que yo Mi carrera comenzó justo Si das la casualidad Que empieza el gobierno De Carlos Menem ¿Entendés? Y justo empezó mi carrera Me acuerdo que un cosquín Me pusieron que yo estaba En cosquín Porque venía ¿Te acuerdas? Que se lió ese escándalo Y bueno Y sin embargo Nunca fue así Y hoy lo puedo demostrar Estoy contratado en cosquín Y toda mi vida Y no hace falta Que ningún político llame Pero aparte ¿Cuál sería el problema? Estamos en democracia Y subir a un escenario Y decir Bueno estoy en contra O a favor de la minería ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Digo Negarse A brindar un espectáculo ¿Te parece que es lugar? Para hacer Por ejemplo Ahora me entero Que viene calle 13 Y es perfecto que venga Está bueno que venga No sé quién lo contratará O vendrá gratis No sé Y está perfecto que venga Porque él canta para eso No sé si me entendés Él está con la matanza De los delfines Con esto Y está bueno Y calle 13 me encanta Y si es más Si estaría acá en la ruta Y canta Yo iría a verlo Porque me encanta Pero es algo Que están preparados Para eso Como fue León Gieco En una época Como fue Digo porque hoy Están con el gobierno A nivel nacional Les pagan fortunas Y les pagan fortunas Por cantar Como fue Entonces yo digo Calle 13 me parece bien Que venga Y defienda una postura De una gente Que está convencida Que es cierto Que les duele Como me duele a mí El agua El árbol La vida ¿Me entendés? Ahora Veremos qué pasa Yo No estoy Tampoco decir Estoy en contra De lo que pasó En Tinogasta De reprimir Reprimir por algo Que pelean a alguien Por la vida De todo O sea reprimir Después los arreglos Y las conversaciones Depende de nosotros Depende de la gente Depende del político Que está Para ver Cómo se soluciona El problema este Hoy por hoy Convengamos Que esto Viene Por la nación Que se declaró Que se Que se exploren Los glaciares Y toda La cadena montañosas Que tenemos Para ver Qué hay Y empezaron Desde el sur Hasta Jujuy ¿Me entendés? No solamente El famatina Tiene problemas Vos vas a Azúcar Encontraron Bajo la salina De Azúcar Una salteña De Jujuyña Encontraron litio Y rompieron la salina Para sacar el litio Y a la excomodidad Por comunidad Le daban 20 lucas O sea Claro Hay cosas Esas injusticias Me molestan a mí No sé si Si el negocio O el tras negocio Que ni vos ni yo Te vas a enterar jamás Pero Esas cosas Por comunidad Le daban 20 lucas No por familia Por comunidades Originales Entonces Yo entiendo Y voy a Andalgalá A la festiva de Andalgalá O la festiva de Santa María Y faltaba Pinfloy Y Pinpinel Y estaban todos Y los bancos a la minera O sea ¿Cómo decís? Van los Nocheros Va Jorge Rojas Va Soledad Este, este Alejandro Lerner Las Pelotas Los Piojos Sirio O sea ¿Cómo decís? ¿Cómo hacés? Hay una contradicción Voy a Media Agua San Juan ¿Me entendés? Me contratan Festival de la minería Y yo voy a San Juan Y voy a Cantar Media Agua Voy 20.000 personas Y la mina estaba ahí O sea El cerro acá Y la mina Y la mina estaba Toda dibujada ahí Y fuimos a Cantar Y yo digo ¿Cómo hacés? Y encima me decía el hombre Che, entregamos el premio A la primera mujer minera Yo me quería matar Bueno, pero es como otra Otra cultura Claro, estamos de otro lado Ahora El famatía no se toca Porque la gente lo dice La gente Yo en Jesús María lo dije Oportunista Oportunista por los otros que vienen Porque saben que va a haber cámaras Saben que se meten Saben que son políticos La politización del tema fue tremenda Yo estoy en eso mal A mí la gente Como pasó en Tinogasta Que la gente se sentó Y había una señora discapacitada Que la golpearon Que gente del pueblo Sí, yo estoy con ella Y es más Fui, les puedo entregar agua Las cosas No tengo drama ¿Sí? Mi lucha La sabes cuál es La estás viendo Seguro Ahora, si no hay licencia social No hay nada que discutir No sos cantor de protesta Pero sí respetas a quienes lo hacen Respeto a todos Es más Admiro la lucha La lucha que tiene De saber que en el Alto Cabezal Se van 10 personas a comer Y vienen 10 más Y esa organización me encanta Porque Cuando el pueblo Lucha por eso Me apasiona Ahora Los que se meten de arriba Para ganar cartilera Ya está Ya no puedo Sergio, estamos en tu casa Y desde ya Te agradecemos Que nos hayas abierto las puertas A la intimidad de este lugar Que describe ¿Qué hay acá? ¿Este es tu verdadero hogar? ¿Cómo te sentís Cada vez que estás acá? Mirá, acabas de pegar un palito Si vos supieras Después de las agresiones Que sufrí Que sentí Hacia mí Yo decía muchas veces Yo invierto en la Rioja Invierto en los nenes En los chicos Invierto en mi provincia De irme Me abrieron las puertas Altas Jujuy Tucumán Catamarca Buenos Aires Córdoba Me daban terrenos Para decirme Venita a mi casa Hacia tu lugar acá Yo digo no Al contrario Es como que vos decís El artista que se baja de la chaya Pide la oportunidad de decir Si estoy o no estoy Claro O no digas nada ¿Me entendés? A mí me criticaron Por el festival de San Agasta Que dijeron Viste lo que te pasó a San Agasta Para mí fue el mejor show De mi historia De San Agasta Fue el mejor show La presión que había La gente gritando Y me sacaron Adrenalina No sacaron ni una bandera Con los tequis Ni con nadie Espero que llegue yo A las 4 de la mañana Y ahí era la presión Parecía un River Boca Era maravilloso Pero eso tiene que ver Con la personalidad tuya Vos generás eso Si Gracias a Dios Lo puedo hacer Vos podés generar Pasiones Tantas pasiones Como todos los ídolos Tantas odios Como pasiones Si, si, si Seguro que si Y son las reglas del juego De estar donde estoy Si no me tengo que retirar Che loco Voy a dar clases de pala O me voy a dar música de vuelta Siempre tengo que retirar Yo me la banco Lo que no me banco Es que cuando hablan De mi familia Y de mi hija De mi mamá De mis hermanos Eso no me banco Después lo demás Conmigo Mira Desde negro Me hicieron un Facebook Que lo pueden entrar No firma nadie No, pero no lo vamos a promocionar Sergio Galleguillo La co De tu madre Y hay Facebook Míos No son míos O sea A base la gente Ahí No va nadie En el que hicieron Míos de gente amiga Tengo creo que 300 mil visitas Que me lo cuentan Porque yo no entro Yo no tengo la posibilidad Porque yo creo mucho En esto En la televisión Donde se muestran emociones En las radios Donde se ven las emociones Eso puede escribir cualquiera Y se esconde Las personas que dicen Y se esconden No tienen sentido Si vos me decís Sergio Estás equivocado Vos Estebañanelo Peter Jesús Mariano Estás equivocado Y de frente Me decís Sos un hijo de Y Hermano Te valoro Porque me voy a decir de frente Ahora te escondés Detrás de algo No sigues Claro Esto es pasión Tener Emoción Ver acá Tener fundamento Y bueno Acá te sentís De algún modo Extraído a todo En mi lugar Como te dije recién Es más Jesús Pásamelo Al burro Por acá Que venga Por acá Y pasándolo por atrás Para que vea El burrito Río Cano Ya vamos a ir A ver si Dame la guitarra De paso Así le ponemos Un poco de música Acá también Están los cabritos Ahí Por acá ¿Por qué tenés tantos animales? Y porque me gustan Y sabe una cosa Llevo a comer uno Y se amanecando Pero la verdad Que los tengo Tienes caballos Burros Cabras Cabras Están los cabritos Ahí Vaca Vaca Tengo uno Que se llama Tanguito Que es un Es un toro Bien lindo Es un cebú Y vacas comunes Corrientes Pero bueno Eso tiene una historia Muy bonita Vaya el triste Muy bonita Porque cuando hubo El problema de la carne Acá en la Rioja En todo el país ¿Te acuerdas? Acá también Robaban vacas Y robaban con cría Y las mataban Igual había Esa imagen Que tenemos Nosotros entramos Justo para el campo Y había gente Faenando Cuatrería Y digo yo La pucha Están matando a la mamá Colgada Y estaba Este Panguito Era así Y las vacas Eran chiquititas Eran recién nacidos La salvaste Y entonces Mi señora se fue Hizo un escándalo O me lo da O me lo da Yo fui por trache No puedo hacer esto Mira No Que tenemos hambre La gente se reclama Tenemos hambre Queremos vender Y para comprar otras cosas Y O sea Ya hay una discusión Ya interna Digo Tengo un trato Hace lo que quieras Y ya está todo hecho Porque estaba carneado todo Me hago cargo yo de esto Dámelo Si te van a morir Me decía No Que se van a morir Fuimos Con el envase de placa Gaseosa Poníamos leche De cabra O O los suplementos Y así Ahí está Las tres que salvamos Y bueno Los caballos El burro Que te digo recién Las cabras Tengo chanchos Con nombres No los puedo comer Ninguno es intocable Para la parrilla No Acá no puedes tocar Porque encima Mis compañeras Se ponen ¿Sabes qué? Rambo No No puedes hacer nada No puedes hacer nada Pero puedes decir Son cosas que Viste Cuando puedes decir Recuerdos de mi infancia Se me amontonan Los changos de mi barrio Calles de tierra Y el horno en los domingos Quemando leña Momentos nostalgiosos De los juguetes De los juguetes Felicidad que añoro De un tiempo oído Pelota hecha de medias Para el partido Son, son, son Son, son Son, son Que me empañan los ojos Con los recuerdos Algunos medios tristes Que me atormentan Los besos de mi madre Donde se encuentran Mezclada la alegría Con sufrimiento Se enlazan en mi pecho Los sentimientos Por todo lo vivido Dios te agradezco Que hermosa canción Y son canciones ¿Y esa a quién le pertenece? De mi amigo Navarrete Que hizo la continuación De mi casita vieja De la casita vieja De la casita vieja Bueno, la continuación Me la hizo él Y bueno Son amigos Tuve esta oportunidad De interpretar temas Casi a la totalidad De los departamentos De los pueblitos Que más querías A Minga por ejemplo Sí, a Minga Y bueno Y ahora Mi próximo proyecto Cultural Que vamos a hacer Por todas las riojas Va a ser Nosotros salir A lugares Que no hay festivales Que no hay Que vive poca gente Ir y montar En la calle de tierra O en una lomita Ir en mi colectivo El escenario Montarla de ahí Y tocarles para ellos Para diez Para cien Para mil Quiero ahí Quiero tocar Y a la vez Hacer un documental Que lo voy a invitar A mi amigo Peter Con vos que vamos Y preguntando a la gente Sus costumbres Que le gusta tomar Como es su mate Si es amargo Dulce Empanadas con pasas Con pasas de uva O le meten aceituna Y de ahí Hacer recital y cantar Y eso documentarlo En un libro Y en un CD Y regalárselo O algún día Poderlo Tener como turismo Y que la gente Pueda llevar Cada repónsito Del lugar Sergio ¿Qué quedó Del Sergio Galleguillo De antes Del músico Porque vos siempre fuiste músico ¿Verdad? Tuvimos una Nos conocemos Claro Una historia en común Y después Pasar a esta esfera De ser famoso Que se mandaba todo el día Con el saxo Y me acuerdo de eso Y yo con la Kennedy Tengo el saxo Claro De pasar a ser famoso Conocido Giras Festivales Este ¿Cómo vivís eso? ¿Seguís siendo el mismo De antes? ¿Vos considerás Que sos el mismo Aunque alguien De confianza Venga y te diga Sergio Has cambiado en esto Sí Cambiando algunas cosas En un aspecto He cambiado Sobre todo responsabilidad Yo era una persona Que me gustaba la libertad Y no me importaba nada Hacíamos todo Lo que queríamos Para mí era La secundaria Viste Estamos en la secundaria Mi madre un día Mira lo que es la vida Mi madre un día Me explicaba Del bien y el mal Vos sabés que me decías Dios no castiga Dios es amor Y ella seguía Me hablaba de Angelelli Me hablaba todas las cosas Entonces me decías Dios no castiga Si no Te equilibra Te da un equilibrio En la vida Mientras por un lado Te da Por otro capaz Que te falten cosas Te quita Y decía Nunca lo supo entender Por qué Esa palabra De decir ¿Por qué Esas cosas Así? No la entendía Pero éramos jóvenes Mira lo que es Una semana antes Me dice Una semana antes Me dice Ella Mi hijo dice Usted va a tener éxito Y yo decía ¿Por qué mamá? Si yo Ya tengo éxito Estábamos con el grupo Los amigos Teníamos Ya teníamos Dos, tres CD Hechos Y dice Sí Pero no te confundas Porque el éxito Te puede marear Y aparte el éxito No solamente tener mujeres Tener plata Me decía Vos tenés que tener éxito ¿Sabes cuándo? Cuando vos te des vuelta Y mires tus amigos Que te siguen Los amigos de siempre No te los pierdas eso Pasó Una semana Mi mamá falleció Y ahí descubrí Lo que me quiere decir Del bien Y del mal Y lo que te da por un lado Te quita por otro Y de todas esas cosas Ahí descubrí Que no tenía que cambiar No tenía que tener éxito Para decir Me creo estrella O algo por el estilo A partir de ahí Dije Los pies en la tierra Hago el camino Que me enseñó Hago el camino De que ella siempre quiso Que yo lo haga Seguir la conducta De Angelelli Decía ella El camino del barro Por los humildes Por los humildes Y bueno Todas las cosas que ella hizo Y todo lo que se planteó Así que Por eso es que yo A veces a los chicos Les enseño esto Más allá Que lo económico Se crece mucho Porque uno tampoco lo busca Imagínate Te empiezan a buscar gente Te empiezan a hacer buscar cosas Y bueno Y todo eso te lleva Te lleva a decir Que he cambiado En algunos aspectos Sobre todo responsabilidad Ahora La plata ¿La plata te cambia? ¿El dinero te cambia? No Te mejoran algunas cosas Te hace pasar momentos Te da tranquilidad Te da tranquilidad Te hace pasar momentos bonitos Te hace dar gustos Que a veces Vos decís Yo podía tener Diez autos ¿Para qué vas a tener Diez autos? Si manejas uno solo Yo te doy la posibilidad Que podés manejar uno solo Puedo tener cuarenta motos Que me encantan las motos ¿Para qué? Le gustan tus hijos Sí, viste Nada más Sí Le gustan mi hijo ¿Qué? Mi hija Andrea Es una excelente estudiante ¿Te imaginas? Se recibió en el Polivalente de Arte también Me dio satisfacción increíble Y yo le dije Te llegaron un viaje Te llegaron a conocer Europa Andate de gira con el Valle Argentino No ¿Qué querés hacer? Quédame con vos Dice Quiero seguirte Claro Estar con vos Tocar música Con vos Y son cosas ¿Baila Andréita? Baila muy bien Y todas mis hijas que se vienen Se ve que Miren ese paisaje Miren ese paisaje ¿Qué más puede pedir? ¿No lo hiciste participar en el rally de burros? Es vago Es vago Es vago Pero este ganó una carrera Jesús ganó una carrera acá No se le anima el chimichurri No, el chimichurri no se anima Este es picante Pero mirá Ya no me hace verlo Corre Pero es vago Está bien ¿Por qué está enamorado? Se enamora de las bullas que están acá Y sale corriendo Chichi se llama Sí Chichi Chichi se llama Chichi No Lo está gastando Cada musa Porque Chichi Es el cocinero nuestro Pero no La verdad que Son paisajes que no los quiero perder nunca Porque en mi infancia También ha sido así De esto ¿Qué puedes perder? Después te digo yo ¿Te puedes dar Plata? Y sí La plata te puede ayudar Algunas cosas Satisfacciones Comprar zapatitos Y éramos familias Que me acuerdo Que teníamos que pelear Mi papá cobraba Y teníamos que esperar Ver la posibilidad De decir Este mele corresponde a Sofía y a Carlos Las zapatillas Y después el otro mele corresponde a vos Y teníamos que estirar con las Me acuerdo Esa es una marca Las pamperos de antes Que a veces teníamos que cortar la punta Para que los dedos salgan O las alpargatas Que usábamos bastante Pero Y ustedes muchos hermanos Y éramos cinco hermanos Bien de sangre Y teníamos cuatro de crianza Teníamos nueve Mi mamá Mi papá Y parientes que venían de Villuneón De La Cuara De Chilecita Y bueno Llegaba un vecino Me acuerdo el Juyo Llegaba Y decía Aníbal Tengo un poco de hígado Y mi viejo Venite Y así en la fritanga A las diez de la mañana Y mandaban un sodiado Un vermú Claro Y los cebollos Huevos Y ya mi viejo Cocinaba Ya caía otro Tengo un vinito tinto Y ya se venían todos Hay una chacarera Que cantabas Que reflejaba eso ¿No? Sí De las causas bateadas Me acuerdo También del ferrocarril Sí Me gusta mirar los trenes Me gusta mirar los trenes Cuando con ellos recuerdo Mi infancia Mi casa vieja Las vías llevando un sueño Y a la sombra de la parra Vermatear junto a mis viejos ¿Cómo es? Sí Me gusta mirar los trenes Porque con ellos recuerdo Mi infancia Mi casa vieja Las vías llevando un sueño Y a la sombra de la parra Vermatear junto a mis viejos Olvidate Eran canciones Que son Que son Que me han marcado a mí Esa es mía encima Yo la hice para la gente Esa comunidad Una hermosa linda Cuando me acuerdo Que se fue el último tren Cómo llorábamos todos No hubo piquete No hubo daño Sino dolor en la gente Del último tren Y ese último tren Se lo llevó a mi viejo Pueden pensar Mi viejo fallece El poco tiempo La tristeza Se lo llevó Se acabó el trabajo Se acabó el trabajo Se acabó la actividad Mirá cómo era la gente de antes No hubo ni siquiera daño Porque ellos decían ¿Para qué vamos a romper Un vagón Un tren Si después lo terminamos pagando Nosotros mismos Yo pensé Mirá qué va El pensamiento de mi viejo Terce grado tenía mi papá Mirá lo que pensaba ya Con todo lo que puede llegar A pasar un tiempo Con el esfuerzo De entrar a trabajar Y la impotencia Sin embargo no había incidentes Había dolor Cuando se iba el último tren Yo me acuerdo De las familias Sacaban el pañuelo Cuando se va a San Nicolás Para la catedral El mismo reflejo Cuando había Toda la gente llorando Los Castañar Los Bresán Los Romero Los Glarí ¡Eh! ¡Qué familia! Los Contreras hermanos Los Benítez El herrero Benítez Yo tuve la suerte De conocer Al último herrero De La Rioja Y que todavía está Creo que Don Benítez En su yunque Calentaba el hierro Y hacía la hierra ahí Para la herradura De los caballos Era maravilloso Era maravilloso Lo que pasaba Y eran otras épocas Realmente ¿No? Sin tener ese problema De decir Vamos a hacer incidentes Vamos a cortar todo Vamos a hacer líos O decir Vamos a pedir Para que nos den ahora No Se fue todo Se quedó todo Y todo era dolor Y lo pasó Lo que pasó El saqueo De los ferrocarriles El tren Hay una canción De que canta Jairo De Ferroviario El Ferroviario Por favor Me escucha Mi abuelo Mi padre y yo Los tres fuimos ferroviarios Pero pararon los trenes Porque eran deficitarios No se anduvieron con vueltas Dejaron todo desierto El mitre quedó vacío Y el Belgrano medio muerto Que lo que hace un ferroviario Cuando le quitan el tren Primero se vuelve loco Después se empieza a beber Es una realidad pura La noche que decidí Robar la locomotora Y volverla a conducir La pinte de azul y blanco Le saqué el brillo al cromado Cualquier ferrocarrilero Estaría emocionado Llevo tres días fugado Me sigue la policía Ellos rodean Y estoy cerca de Patquía Que lo que hace un ferroviario Cuando le quitan el tren Primero se vuelve loco Después se empieza a beber ¿Cómo haces para mantenerte? Porque por ahí los artistas Tienen como esos vaivenes Esos altibajos ¿Cómo haces vos para mantenerte En un nivel en que todo el mundo O éxito tras éxito Por ahí hay algunos discos Que se han escuchado más que otros Pero siempre hay un tema Que te pone de nuevo En la popularidad Yo digo que Hay mucha gente que me critica Para bien Y hay gente que me critica Por un poco digamos De cómo me va A veces dicen No puedes cantar así Y el éxito que tenés No es solamente cantar Sino carisma ¿Cómo no poder cantar así? ¿Te critican cómo cantar? Sí, más vale Y está bueno que también pase eso Porque hay gente que canta muy bien Y no tiene el éxito que tengo Está bien Está bueno que pase Yo digo que Pero ¿Quién te critica? Los colegas Los grandes colegas Pero con facultad para decirte Vos no cantás bien Y lo mismo te lo hace No, por eso no lo llevo a la punta No tienes facultad todavía Para decir nada Pero bueno Pero son comentarios que me llegan Y está bueno Porque en último Uno empieza a decidir ya Cómo está todo Cómo se viene todo Pero ¿Sabés lo que más me preocupa de esto? De que Uno puede tener la posibilidad Como vos dijiste vos Yo digo El éxito Las canciones Te van llevando A cada momento A mí me dijeron Por ejemplo Vos sos Para el folclore Como la cumbia En la música Siempre haces cosas Para divertir Agitar a la gente Y yo le digo Y sí Si vos me consideras Así está bueno Y si Está bueno Que sea así En última Pero porque hay rubros Salina Tiene su forma de tocar Que es maravilloso Jairo canta El mejor cantante Cada día una voz Increíble Y hay gente Que se dedica a hacer un folclore Como el mío Y a veces le va bien A veces le va mal Y bueno O sea que vos sos Es el cumbiero De folclore Así me dijeron Y me gustó Porque en última Yo le digo Está todo bien El popular El popular Está bueno Por eso Échame Pero yo hago Mis versiones No son inventadas Decimos de que Vamos a tocar El chiqui 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 Sin estudio Tengo buenos músicos Tiene contenido Tiene un contenido muy lindo Y el camión de Germán Había gente que me decía En Mar del Plata Me dijeron Gente amiga No podés cantar ese tema Ese no tiene éxito para nada Hoy Lo estás implantando Al carnaval de La Rioja En la Chaya En los festivales Donde voy Cuando yo hago El primer acorde Para pa 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 No sabes Es un gol de Boca Por encima del carnaval Un gol de Riesberg A veces salta más que Te lo puede contar La gente Ahora Ese tema justamente Del pica Que ha sido interpretado Y creo que lo grabaron otros No ha tenido el éxito Que tuvo Cuando lo interpretaste Vos en un escenario Bueno Porque a mi El pica me lo pasa Cuando yo hacía Vivamos en el barrio Allí en el barrio hospital El pica me lo hace cantar Y digo Que tema pica Porque realmente Es que sacase el sombrero Con el pica De esta forma Es increíble Y yo digo Yo voy a ver Como lo puedo hacer Escuché una versión Exquisita Exquisita Creo que Carlos Ferreira Y el Kike Alamo Exquisita Una versión maravillosa Que era para ese tiempo Para la Versui Era para Cordera Viste Que la cante Porque era maravillosa Y digo yo ¿Cómo le ganas? O cómo puede acercarte A esa versión Que era maravillosa Con músicos Chazareta Luis El negro ¿No? El negro Luis Monchi Había gente Que ha tocado Para ese disco Increíble Creo que está En el disco Que sale En todas las marchas Y el himno de la Rioja El último disco Y el camión de la Rioja Entonces Ese disco Fue maravilloso Y el tema El último Estaba el camión de Germán Digo ¿Cómo hago para Entrarle a la gente popular? Porque era tan bonito El tema Y empecé a escuchar Cómo tocaban En ese tiempo Las murgas Que aparecieron de vuelta A los corzos En la Rioja Y cómo era Es la misma Que escuchaba Cuando iba a la cancha De fútbol A ver Rioja Andino San Vicente Sí, San Vicente ¿Qué querés que le diga? San Vicente Entonces Era De golpe Hacían los chicos Voy a los corzos Vengo el mismo ritmo Los changos vestidos Tocando los tambores Los zurdos Las chinitas Que no hemos apelado La ropa Es el ritmo Que necesito yo Que necesiten Lo hice un poquito Más lento Tan 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 Y ahí fue 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 Y bueno Hoy en donde vas Cantar el camión de Germán Y cuando vos lo ponen Los ponen los boliches En salto Era previsible La primera vez que lo cantaste En la Chaya Que fue un descontrol Descontro Estábamos en ese momento Y cuando Cambias temas Los autores No se te enojan No se te ponen Se enojan Se enojan Y tienen razón también Porque es como Pero ellos lo mismo Cobran su derecho a autor Eso se enojan Por un lado Como una vez Guaraní me dijo Y soy muy amigo De verdad Es guaranino Y guaraní me dice En día Negrito Y dice Cantame la samba Yo digo Yo tengo una samba Que te la voy a cantar Y él dijo A ver cuál es Y dice Él estaba corrido Y se vuelve otra vez La primavera Mi alma Vuelve a cantar Como hasta ayer cantaba Siento en mi pecho Galopar la tierra Que estando lejos Tanto recordaba Y canta Y sangra el corazón Por su alegría Solo yo sé Lo que es estar de vuelta Aquí en mi tierra Aquí en la tierra mía Hizo cada canción Muy bonita Le digo yo Te la voy a cantar Gracias hermano Porque es un buen consejo Para el alma Me dice Y el almacén Porque la cobraba Me lo dijo De frente de manteca Y está bueno Yo le digo Bueno te la voy a llenar No usted cantela Me dijo Ahora Hay muchos autores O colegas en tu ámbito Que por ahí desean Que vos cantés un tema Para poder Cobrar algún derecho de autor Y hay gente que no le gusta Y a la vez que te critican Si seguro que si Está bueno Hay gente que no le gusta Que le graben los temas O que se los cambié De forma de hacerlo De interpretarlo Pero bueno Yo no te olvides Que yo cambié Un poquito la letra De De Estando pañuelos Y fue el que me hizo entrar Al nivel nacional Le cambié la letra A los hermanos Ávalos Claro Y ahí está bien ¿Y tuviste problemas Con los hermanos Ávalos? El vitillo me dice Hermano me cambiaste la letra Pero está bien Pero está bien Él explicaba Por qué fue eso Yo venía de una separación De mi primer matrimonio Y me acuerdo Cuando la dejaba Mi hijita Andrea Ahí por la ventana Me saludaba Con una servilleta Porque me decía ¿Por qué te vas? ¿Viste? Entonces Y si la pucha Y decía Voy Y ese dolor Fue una etapa muy dura Entonces Volví No te encontré Y la letra no es así No es así No es así Yo la canté Porque me reflejaba A ver a mi hija Pero hoy por hoy Tengo otras Otras canciones Porque por ejemplo El camión de Germán Se grabó en esta casa Ahí tengo mi Mi tallercito Que futuro va a ser Acá en el primer piso Ahí tengo mi tallercito Ahí Y me hice a grabar ahí Y atrás de esa pared Está mi habitación Y mi hija Paz Que estaba a salir Tiempo Porque ahora tengo A palomita De seis meses Mi hija Paz Cuando venía El mono Que era mi sonidita Con los changos Los músicos A las ocho de la mañana Y sentía Para, pa, pa, pa Ah, venía el sapito De campo A tocar las tumbas Para, pa, 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 pa Y hacía un ruido Mi hija Se despertaba Se paraba Y se ponía A bailar A bailar Y yo digo yo Luego le digo Ese tema Va a andar Mirá como se despierta Contento Y bailaba Así que me levantaba Contento yo Y fui ahí Mirá lo que pasó Con el tema Lo que es el tema Y lo que es todo Lo que estamos viviendo ahora Y seguir trabajando Recibiendo gente amiga De esta casa Mirá está mi hermano Gente amiga de mi hermano Mi cuñada Que viene de Barcelona Una artista de primera Yo digo Ella dice Yo digo que es artista de primera Dice que es artista callejera ¿En Europa te conocen? Sí Hicimos una gira muy bonita Tengo muchos residentes argentinos Que me conocen Gente de Barcelona Hay discos del gallo Sí Hay discos míos Que están mandados a radio Y que a veces se tocan Porque hay por ejemplo Comunidades que te ponen En radio ¿Entraste en el ámbito De los Estados Unidos? No Todavía no 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 Ahí yo soy un tiempo Que ahí Yo me paro un poco Yo si iría a Estados Unidos Si es que algún día voy Porque no me llama la atención ¿Ves muchos latinos? En Nueva York Por ejemplo Se escucha mucha música Sí Mucho En Miami Sí Mucho latino Sí Pero yo no Creo que sería el último país en ir ¿En Estados Unidos? Sí Medio ahí Es más iría con mi hija Orlando Me decían Sería un turista nada más Pero no es mi día Porque me chocan Pero no tengo nada contra ellas Pero me parece que no es para mí Es más yo hice canciones A veces Que nunca las edité Y les daba con un palito a ellos Pero bueno No la puedo cantar No quisiera despertar mañana En el centro de la tierra Que otro pueblo me acunara Quiero ver de cerca mi bandera Que flameara libremente No de raya y con estrellas No nos olvidemos de los niños Que tengan un buen futuro No la cárcel y la vereda Basta de corruptos y ladrones De saquear a la familia No le quiten a los pobres ¿Dónde están los hijos que buscamos? ¿Dónde están las islas que olvidamos? Nunca más Nunca más Que quiero ver el día Y no la oscuridad ¿Dónde están los hijos que buscamos? ¿Dónde están las islas que olvidamos? Nunca más Nunca más Que quiero ver el día Y no la oscuridad Estamos año 87 compadre Estamos en la secundaria todavía Vos hablabas hace un rato De que con Abel Que ha crecido muchísimo Abel Los vi en Cosquín La verdad Dieron justo a la misma noche Un espectáculo extraordinario Y diferente ¿Viste? Que maravilla Totalmente distinto Dos públicos distintos Y ese chayá a la gente Las 10 de la noche Y no sé por qué Qué pasó con la televisión Que te pasaron Un solo tema cortado Y eso es lo que pasa Realmente por tocar primero Porque la transmisión No es en vivo Ellos mandan a Buenos Aires La señal Se edita ¿No hubo mala intención en eso? No, no creo Porque también le pasó al radio Le pasó todo lo que cantaron primero Porque la transmisión Empezaba después de las 10 y media Acá se habló De que te habían censurado Que te habían No, no, no Es capaz que te haya enojado Por lo de Jesús María Calculo yo Porque los culpados están acá De Jesús María Sabía, ¿no? Está el gamusta, mariano Que son los que se retaban Y se insultaban Con la gente de seguridad No le había ido a la puerta, no Sergio se iba al frente Y mi hermano me decía Vamos ¿A dónde voy? Bajá, bajá Vamos Y yo estaba cantando Las cajas Y ya estaban en plan Vamos Y ya veo que todo Abren la puerta Y ya se va la policía De cosas Se ponen maravillosas Vení, vení, vení Si ustedes no vienen Voy yo Y ya se me olía No saben después Eran retadas para estas dos Pero bueno Valió la pena Yo creo que no hay más intención De la transmisión Yo creo que no se quieren perder Se llevan una retada De todo el mundo Porque después explotan las radios Los que le hicieron al gallo Los que le hicieron al rally LV3 también comentó Que vos te bajaste Y caminaste por el campo de juego Pero la pregunta iba Digo Abel y vos han crecido Y la calidad musical y profesional De Jorge Rojas Y del resto Que también son amigos tuyos Muy amigos Ustedes dos son los más contratados ¿No hay un poco de celos Con Jorge Rojas Que también es un gran profesional No, seguro Mira Seguro que tiene que haber celos No, no te olvides Que Jorge Rojas Tuvo con Los Nocheros Diez años de éxito Hermano Cada disco era Éxito, éxito, éxito Era como Mi pregunta aparece en vos ¿Cómo haces para estar? Son los temas Los temas que te llevan Te llevan, te llevan Y te dejan nunca cargar Entonces tenés el olfato Todavía latente Para poder decir Hago esto Entonces el Abel Escribe muy bien Tiene su gente Jorge Su hiper gente Jorge es Jorge con boca mucho Y todas las chinitas Hay que se convencer Que todas las chinitas Iba Jorge Yo soy un madre de familia Los jovencitos Los nenes Y bueno Y yo creo que El celo existe Me lo dijeron De Frente Manteca Por ejemplo Estuvimos en Varadero En el festival de Varadero Varadero es un festival Muy bonito Con un concepto Muy raro Porque Vos compras un tour A Buenos Aires Y te llevan a Varadero Al festival Y a las 2 de la mañana Pasan los colectivos Y buscan los contingentes Y dicen Puedes cantar Si vos cantas A las 3 de la mañana Te quedo la mitad de la gente Entonces el chaqueño sabe eso El chaqueño va antes que el chaqueño Yo con los tequis Por ejemplo Cada vez que yo los agarro Digo Eh muerto Hoy te maté Le ganamos No Que vas a ganar vos En Cujuy Somos los dueños Y había apuestas Hacías apuestas Con el chaqueño Y cada vez que él me gana Me dijo Es más En Cosquín lo dijo Hoy canto primero Que el gallo Le voy a cantar la chaya Hoy Llega al nena Sergio Que yo le cante hoy La chaya Y lo dijo Delante de todo el mundo Pero acá en La Rioja Les ganaste siempre No Acá no No Es un 6-0-6-0 Claro Tiene una hermosura Y palomita Esta es la más chica tuya Seis meses mi hija Palomita Mirá vos Mirá lo que es Viste que tengo Una hija blanca Una hija blanca Pero tiene los ojos Los ojos del galleguillo Eh Eso Y luego llegué A la casa Tengo una collita blanca De un collo blanco Lunita Alúmbrame Con tu destello Y ayúdame a encontrar Sus ojos tan bellos Lunita Alúmbrame Que sueño Con ellos Sergio Sergio la verdad Te agradecemos esta nota Te agradecemos Más que nada De haber venido Y haber encontrado Al galleguillo Al Sergio de siempre Al gallo Al gallo de siempre Al gallo de siempre Nunca nos hicimos una rata Con ellos Pedíamos permiso Para escaparnos De la escuela Pero para ir a la serenata ¿Qué te lo puede decir? Y salíamos a cantar Serenata A las profes Que nos aprobaban Claro Porque si Rendíamos mañana A geografía Me acuerdo A la serenata Para que Nosotros nos aprueben El profe Ferial Forma de Colma Pero colma linda Porque íbamos a cantar Serenata Con Pino Romero Con Pino El Juan Manuel El Gordo Puga Con el Gordo Puga Hiciste un tema ¿No? Sí Hay varios temas Con el Gordo Puga La verdad que sí Después se prendieron Mucha gente amiga Por supuesto Era maravilloso Todo lo que vivíamos Y te agradezco a vos Que hayas venido a mi casa Y estás invitado siempre Ahora cuando empieza la temporada Y yo descanso un poquito Empezamos con los cucheros Los miércoles El jueves Se hacen las fritangas ricas acá Y tenemos el miércoles cultural Ahí te divertís Muy bien Todos los changos De la banda mía Con amigos Y hacemos Un juego de naipe Comemos Hacemos comida Mi hermano Gamuse Viste de chef Viste Y hacen Se hace el chef Hacemos Hay comida rica Bien Y ahí vienen todos los amigos Y compartimos algo Así que así Nos matamos de risa un rato Y cantamos algunas cosas Y salen algunas cosas también De canciones Pero bueno Y Muchas gracias Muchas gracias en serio Y el cierre Hacelo vos para la gente de La Rioja Que te ve Para toda la gente de La Rioja La verdad que quiero que sepan Que les dejo mi corazón siempre Que los que hoy presentaron En el lugar que voy Porque me siento Más que riojano Una argentina de primera Y siempre va a estar a favor De la vida Y siempre va a estar a favor de la vida Por ellos Por los que vienen Va a estar a favor siempre Siempre por la vida Recuerdo cuando era chango Cuando en mi pago vivía Coyeteando por el campo Las penas no conocía Las veces que me sobaron Por no hacer caso a mi vieja Pasaba yuteando bullos En el rigor de la siesta Por andar ondeando tutu Mi madre me castigaba En esas tardes de enero Que ni los diablos andaban Hay vida si yo pudiera Changuito volver a ser Vivir sin preocupaciones En años no conocer Y la segunda señores A todos los changos del barrio Los que se van y siempre vuelven Recuerdos de mi infancia Se me amontonan Los changos de mi barrio Calles de tierra Y el horno en los domingos Quemando leña Que sola te has quedado Casa paterna Los pasos no se escuchan Tan solo el viento Suspirá el viejo patio Solo hay silencio Que me empañan los ojos Con los recuerdos Algunos medios tristes Que me atormentan Los besos de mi madre Donde se encuentran Me escala la alegría Con sufrimiento Se enlazan en mi pecho Los sentimientos Por todo lo vivido Dios te agradezco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!